Muy interesante, ¿cómo estáis? En esta ocasión jugamos a Dark Times, uno de los 5 títulos que hay actualmente en la plataforma de Heron's, en la cual vosotros también podéis entrar y probar estas pequeñas demostraciones que los desarrolladores añaden a esta plataforma para poder ayudarles a mejorar su título y que de esta forma puedan sacar el título al mercado de una forma bastante buena y mejorable, ¿vale? Evitando los bugs, haciendo que le gusta la comunidad, haciendo que todas las cosas que el juego tenga pues que añadan una sensación de mejora a todo lo que es el título. Así que bueno, en este caso vamos a jugar a este título llamado Dark Times, como he dicho, es un título que tiene la cámara aérea y alrededor tenemos ciertos enemigos que van a intentar eliminarnos. Nosotros somos un personaje, el cual tiene pinta de ser como un cura y tenemos nada más empezar esta demostración, vamos a recoger un revólver con el que vamos a poder defendernos. El juego está totalmente en inglés, pero es un inglés sencillo, así que se entiende bastante de todo a la perfección y nada más, vamos a jugarlo y así pues para que veáis un poco lo que nos ofrece el título. Pero bueno, también os digo, este título tiene un pequeño botoncito, ¿vale? De Wild Disks, que es para que nosotros podamos añadir lo que viene siendo el juego a nuestra cuenta de Steam, para que sepamos las actualizaciones que van añadiendo, para que sepamos cuándo va a salir, todas las mejores que va teniendo, etc. Así que vamos a darle a nueva partida y de esta forma vamos a ver lo que nos ofrece esta pequeña demostración del título. Como os he dicho, el juego está totalmente en inglés, pero es bastante sencillo entender todo, ¿vale? Vale, vamos a movernos hasta el revólver, vamos a recogerlo y ahora nos dice que tenemos que recargarlo. Ya está. Ahora tenemos que recoger un pequeño botiquín de aquí, que nos aparece, ahí estamos. Y bueno, hay cochitas que de momento no podemos hacer, pero a medida que avanzamos, como la voltereta, que ahora me deja, antes no me dejaba. Y tenemos que eliminar a este enemigo que nos sale de aquí, ¿vale? Vale, ya está. Tenemos que ir con cuidadito. Al principio no nos va a salir ningún monstruo, pero luego sí que van a empezar a salir. Hay que correr y escapar de esta zona, porque la verdad que da un poquito de miedo. Está bastante bien hecho el juego, lo que viene siendo el tema de los gráficos, el tema del movimiento y todo. Sí que el tema de la voltereta deberían arreglarlo un poco, ¿vale? Pero bueno, eso nada, cosas que se pueden ir arreglando poco a poco. Vale, vamos a venir aquí para recoger balas y todo el material necesario. Y luego nos acercamos a esta tatua para poder guardar partida. Vamos a guardar aquí y ya está. La primera vez que jugué el título, esta pequeña demostración, me hizo sentir como que estaba jugando entre Alone in the Dark y Devil Within. No sé por qué, o sea... No sé por qué, pero me hizo sentir como que estaba jugando eso, pero con una vista aérea. Vale, a ver... Vale, nos dice que tenemos que disparar por aquí, pero no sé si es a la puerta o aquí. No obstante, vamos a... Espérate, creo que es a esa palanquita. Efectivamente. Vale, vamos con cuidadito. Esto deben ser como... A ver, déjame mirar una cosa. Esto es acercándose... Hostia. Vale, vamos a avanzar. A ver, me dice... Que podemos eliminar a ambos enemigos... Ah, sí. Eso es, ¿no? Bien, una vez más. Vale. Los podemos eliminar como con una especie de onda sónica. Vale, solo le he dado a uno. Cachis. Ahí está. Vale. Ok. Ahora usa tu ojo... Contra los enemigos. O sea, tengo que utilizar esto... Ah, vale. Que se utilizaréis... Vale, vale, vale. Me imagino que habrá que utilizar esto... Vale, creo que ahora lo que hay que hacer es... RB... RB... A ver, tenemos que pulsar esto. A ver, creo que es... Vale, hemos eliminado a ese, pero... Y ahora... Debería abrirse la puerta. Debería, ¿eh? ¡Hostia! Vale, esto es eliminados. Tenemos que recolectar los almas de los enemigos. Bueno, ya veis que podemos paralizar el tiempo. Al menos durante un pequeño ratito. Pero estos son como pequeños fantasmas. Que realmente estos son como pequeños tutoriales para avanzar en el juego. Realmente lo que interesa eliminar y evitar que nos mate son los monstruos que... Que se ven que no son translúcidos. Vamos a ir corriendo. ¡Hostia! 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 ¡Que viene! ¡Que viene! Vale. Tengo la vida a tope. Balas a tope. Eso de abajo es... Un alma, creo. Vale, perfecto. Vamos a guardar aquí. Y ahora sí que ya empieza lo bueno. Empieza lo bueno. Ahora empieza el tema de ir eliminando a los enemigos. Moviéndonos por aquí. Vale. Nos dice que hay una ciudad cerca siguiendo la carretera. Vamos a ir por aquí. ¡Que viene! ¡Que viene! Está viniendo. Está viniendo. Vale. Por aquí no puedo. Tío, un cadáver. Vale. No tiene nada. Estaría guapo que tuviese una nota o algo. De lo que hubiera pasado con este personaje o algo. Vamos a coger balas. Hay que ir por aquí. Hay que ir con cuidado. Porque es que realmente no sé dónde están los enemigos. Que es lo bueno del juego. No saber dónde están los enemigos. ¡Hostias! 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 Vale. 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 Creo que lo rojo que cogemos de los enemigos es... Es vida. No. 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 No es vida. Debe ser como el poder que utiliza nuestro personaje. Es como la estamina, ¿no? El maná. Vale. A ver. Recogemos vida, balas. Y... Continuamos. Con cuidadito. De que no nos maten. Me gusta mucho la forma de cómo... Eh... Se usa la linterna. Utilizan muy bien el tema de la oscuridad. O sea, lo saben usar bastante bien en el juego. Vale. Eh... Arcadia. Victoria. Y necesidad... No, no, no. Tienes que unirte en la siguiente semana. Vale. Es simplemente una nota que no nos indica nada especialmente hacia nosotros. Nebroso. Si. Sí. Si. No. No. ¡Mierda, mierda! Buena, 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 buena. He conseguido sobrevivir. Joder, si que me maté a bastantes, ¿eh? Y todavía... ¡Hostia! Queda alguno por aquí. Vale. Voy a recoger balas. Mira, que hay una casita. No sé si es una casita como la... No sé si es la misma de antes, la verdad. No tiene pinta. Me he movido bastante. No creo que me esté moviendo en círculos, pero bueno. Vale. Ah, es por aquí. Lo que nos decía antes es que tenemos que seguir el camino. Bueno, a ver. Se agradece que de vez en cuando no haya monstruos. Porque después de todo los que han salido... Seguidos. Eso verde es una lucienaga o algo así, ¿no? No sé por qué, pero es que no pinta nada bien. Esta zona me huele a... A peligro. A ver. Fuego. ¡Hostia! Eso es enorme, tío. No le doy, tío. No le doy. Soy un banco. Voy a ir para atrás. Voy a ir para atrás a coger la vida porque si no me van a matar enseguida. Y las balas, también. Le dan pila grandes, tío. Estos personajes. Ahora, ¿a qué seguir la sangre? ¿Qué se ve por aquí? Vale, este es otro papelito. ¡Hostia! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Vamos! Había otro por aquí, pero no me atacó. Se escondió o se fue, algo así. No sé qué pasó con él. Se escapan y luego están con otros. Yo creo que son los típicos monstruos que llaman a la manada para que la manada te ataque mientras ellos están por ahí avisando a los demás. Hostia, ahí está caseta, tío. Con fuego por todos lados. Se está preguntando si hay algún superviviente por ahí, pero no parece que nadie responda. Hostia, ¿qué ha pasado? ¿Esto ha sido la casa o ha sido otra cosa? O sea, una pedazo de explosión enorme. No sé si voy bien por aquí. No, por aquí es por donde he pasado antes. Quizás si voy por aquí abajo, lleguemos a otra zona. Vale, esta es la hoguera donde estaba aquí el botiquín y las balas. Y no sé por dónde hay que ir ahora mismo. Aquí están los cadáveres. Mola eso de que se queden ahí tirados. Está bastante bien. Vale, es que yo seguí la sangre. Vamos a ir por el lado contrario de donde está la sangre. Vamos a ir por aquí. Además es que, mira, hay una especie de marca ahí que me lo indica, ¿sabes? Hay como una mano que me dice, vete por aquí. No sé si es cosa mía o no, pero... Ahí había una marquita. Nada, vamos a ir por aquí. Vale, está como preguntándose qué es lo que ha pasado aquí y por qué hay tantas cruces. Está guay, tío. Hay un montón de personajes por ahí clavados en las cruces. Los árboles dan bastante terror. Está genial, tío. Vale, esto es como un punto de control, más o menos. Pila de cadáveres apilados. No, tío, no, 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 no. Quédate quieto. Me han bajado un poquito de vida. ¡Hostia! Buenísima, tío. Un buen ataque. No, 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 no. Vale, aquí en la casa no me pueden atacar. Je, 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 je. O sea, no entran. ¡Uh! Pero yo ya sí creo que os puedo atacar. ¡Hostia! ¡Uh! Vale, pues vamos a guardar aquí la partida y vamos a dejarlo por aquí. Es un juego que está bastante bien. Quizá le faltaría un poco más de acción. O sea, quiero decir, no de que todos los bichos vengan y te ataquen y los mates y tal. Sino como, no lo sé, igual cambiar un poco la cámara, ¿no? Ponerla asimétrica, no tan desde arriba. Que a ver, no está mal, es una especie de género diferente, pero no sé, algún cambio así que se pueda ver un poco más la zona de delante para ver más o menos lo que te vas a encontrar. No todo para que te des una sorpresa con los monstruos, pero bueno. Que el juego está bastante bien, es entretenido, me gusta. El tema del personaje está guay. Parece ser que es una chica, no un nombre, pero eso está guay. Y nada más. Espero que os haya gustado. Si queréis probarlo, está en la plataforma de Heround. Os dejaré el link en la descripción, ¿vale? Y ya sabéis, dar like, comentar, suscribiros, compartir y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludito y hasta la próxima. ¡Adiós! Un saludito y hasta la próxima.